Suscríbete y dale a la campanita. Cuál va a ser el precio de Bitcoin a 31 de diciembre del 23 y cuál es el premio que queréis. Hay gente que ha puesto una clase, otra gente ha puesto un café con keno para hablar de cripto, otra gente ha puesto 100.000 satoshis. Ha habido un poco de todo. De momento, hay poco, estamos empezando. Vamos a ver cómo avanzamos con esto. Cuáles son vuestras apuestas. Y bueno, haremos una, no solamente la porra, pero también hay que hacer luego, lo que quiero calcular es una media, lo voy colocando en una hoja de Excel, una media para ver si la comunidad más o menos en general se ha acercado a ese precio medio, que yo creo que sí, porque de momento hay precios que se han dado bastante, bastante acordes a los mejores análisis que hay y a los mejores analistas que hay. Así que, bueno, de momento eso, en principio, OSF 500 hoy abre, pues bueno, con un formato un poco que para arriba, que para abajo, que no quiero moverme demasiado. Vamos a ver a qué hora de los mercados y qué nos dicen. Están que si anuncian o no anuncian cositas ahí con la deuda, con una película que nos están vendiendo. Increíble, estamos a día 26. El lunes es 29. Vamos a ver si realmente lo cierran. Yo creo que a lo mejor también quieren una pequeña caída y hay algo que a mí me raya y es un poco la política, bueno, pues que hemos visto para bien o para mal aquí. Es decir, Biden está buscando acercarse peligrosamente a esa especie de default para intentar perjudicar a gente y luego decir, veis, es que ellos no han querido negociar como nosotros queríamos que somos los buenos. Entonces, bueno, eso de la política de yo soy quien tiene la verdad absoluta, la razón y todo, y voy a hacer eso, creer a la gente que todo sale mal por tu culpa, como ya lo hemos visto aquí, pues en fin, me raya. En cuanto a Bitcoin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues intentando romper esa zona de liquidez al alza, de momento no lo logra. Ahora nos hemos pegado de bruces con la EMA 20 de 4 horas y hayamos 1, 2, 3, 4, 5, aunque dentro de esas 5 hemos tocado, lo que es tocar dos veces nada más, en esta verde pomposa y esta que hemos tocado ahora. Bueno, está bien, está aguantando, pero ¿qué pasa? Fijaos el volumen, como ha ido bajando, ha ido decreciendo un montón. Como no empiece a crecer ya, y cuando digo ya, es ya, es decir, en esta vela de 4 horas, ¿vale? Y la siguiente, por supuesto, tiene que ir mucho más al alza, mal rollito, nos volveremos a ir a ver un poquito más abajo en el infierno. Así que, bueno, eso es en principio lo que yo creo, si no vemos que el volumen sube, prepararos, porque bueno, volveremos a ir abajo. ¿Dónde podremos ir abajo? Bueno, pues yo creo que justo la línea que tenemos aquí de los 26.300, ¿vale? Creo que es buena, la parte de abajo de toda esta zona, donde poder parar y ver qué pasa el fin de semana. Depende de cómo nos dejen hoy de huérfanos, pues así podremos hacer. En cuanto al VLX, ayer nos dijo que teníamos una vela verde, la vela al final no fue mala, pero ¿qué pasa? Que no pudo con la media de 100. Nos hemos acercado a ella, vamos a ver qué pasa hoy, pues eso sería bastante importante el poder romperla. Si se va a producir esto, si no, pues ya nos veremos un poquito más abajo en la zona de los 25.000, 25.500, hay apachas, estamos. ¿Podemos ir más abajo para la media de 200? Sí, por supuesto, 22.800 es la zona de 200, así que bueno, prepararos para eso, porque puede ser y se puede realizar en cualquier momento. Ethereum, por su parte, está respondiendo bastante mejor en estos días, un poquito más ágil, está siendo por lo menos que Bitcoin. Bitcoin, vamos a ver cómo sigue, hay que vigilarlo muy muy de cerca y el par, vigilar bien y mirar, os invito a que miréis el par Ethereum Bitcoin, porque está muy interesante. El total market, por su parte, subiendo un poquitito y aguantando la zona de los 1.000, casi, bueno, 1.076. Y la dominancia de Bitcoin bajando, ¿qué quiere decir esto? Que hay parte del dinerito que se está yendo a las stable y otra parte a algunas altcoins. El dólar, el dólar que bueno, de momento se toma un reposo, ¿vale? Eso parece, vamos a ver qué pasa a lo largo del día de hoy, cómo cierra, que es lo importante, cómo cierre hoy. Y las altcoins, ahí estuvimos viendo, por ejemplo, Solana, de las peticiones que habíais hecho. De esta tarde veremos más peticiones de las que vais haciendo. Si tenéis alguna, ya sabéis, dejarla en comentarios. De momento vamos a ganadoras perdedoras, para no liarnos demasiado. Esta tarde ya analizaremos más, sobre todo las que pidáis. Bueno, pues en el KN, TVK, ARPA, Ajix, Bell y HTR son las más perjudicadas junto con Melos. A partir de ahí ya 4% hacia abajo, poca chicha. Y en la parte positiva, ¿vale? Que está interesante, VR, Planet, Rad, CTRS y Idex contra el USDT. ARB, que al otro día decíamos, jo, esta pobre, pues que no está valorada, tan valorada como debería. Está subiendo un 4%, está aguantando muy bien esa zona de soporte que decíamos. Vamos a ver si es capaz de ir a la zona de los 1.20, ¿vale? 1.2, que es la zona que tiene de resistencia. De estos máximos que hay aquí un poquito más arriba. Y a partir de ahí ya veremos a ver. Creo que el siguiente punto lo tiene un poco complicado de momento, tal cual están las cosas. Pero se está, a pesar de los pesares. O sea, la cuestión es decir, vale, que esto nace en marzo, o sea, es algo muy jovencito. Se está utilizando mogollón a pesar de eso, ¿vale? Bueno, al menos el para aquí. La caída tampoco es que haya sido brutal y está soportándose bastante, bastante bien a lo largo de todos estos días. Vamos a ver que aguante, vamos a ver que aguante. Y es una muy buena apuesta, ¿eh? Yo creo que es una muy buena apuesta. Así que, bueno, seguimos adelante con ello. Harsha también está por aquí. SNX, un 3.25. Bueno, pues ahí hay algo de chicha ahí que se está acumulando. XRP también contra el euro, lo tenemos aquí. Y XPR. Ripple está en una zona, bueno, pues esta caída que hizo. Fijaros, vamos a ver. Para que veamos un poquito cuál fue el porcentaje de caída que hizo. Se nos vino tonteando por la zona del Golden Poker. Lo pasó, lo hizo de resistencia. En cuanto lo ha pasado ya se ha hecho el primer apoyo importante. Está ahora intentando recuperar la zona del 50% que ya le ha hecho anteriormente, días anteriores de resistencia. Bueno, en cuanto pueda pasarla, pues ya sabemos que nos podemos ir fácilmente a la zona de 0.49. Recuperar los 0.50, 0.53 sería bastante interesante para Ripple. Pues bueno, lo teníamos ahí, más o menos 0.52.99, bueno, 0.53. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo avanza. Yo creo que va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. Claro, siempre con permiso del mercado y con permiso del señor Bitcoin, que es lo que tienen estas cosas. En cuanto a los cortos de Bitcoin, bueno, pues hoy paradita. Ayer recuperaron un poquito de aire y hoy de momento están en parada. Cardiorrespiratoria. Vamos a ver de qué manera reaccionan y cómo cierran. Me interesa mucho cómo habrá la semana que viene. Y bueno, estos días, bueno, ya estamos a viernes, ya poca chicha hay que hacer. Ya sabemos que los fines de semana hay muy poquito volumen. A no ser que pase algo extraordinario y poco a leche más. Entonces, bueno, Bitcoin de momento nos ponemos en cuatro horas. Esta vela de cuatro horas que está en su primera hora. Vemos que ha tocado la EMA20. Ha ido un poquito abajo. Ahora está intentado hacer una zona doji. Bueno, creo que intentará volver a pulsar ahí en la EMA20. A ver si hay suerte y tenemos un poquito más volumen. Que parece ser que sí, que en esta vela de cuatro horas vamos a tener más volumen. Y por lo menos que tengamos movimiento. A mí me da igual que se mueva arriba o que se mueva abajo. Sé lo que voy a hacer en base a lo que haga en una dirección o en otra. Lo que me interesa es que se mueva, no que se quede parado. Así que chicos y chicas, como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez para las oportunidades que van a venir. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.